El objetivo es meternos en octavo. Vamos con Gino Peruzzi, jugador argentino de Alianza, que de hecho es titular, experiencia, en Copa Libertadores de América, en San Lorenzo, también en qué otro equipo? En Vélez, en Boca. En Vélez, en Vélez. Con Gareca, claro. Marcó a Neymar también, ahí muy bien. Gino Peruzzi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, estamos especulando más que la bolsa, porque estamos con el bolillero uno, no queremos a River, no queremos a Flamengo, no queremos a este, no queremos al otro, no queremos a los ecuatorianos. ¿Tú qué piensas cuando se especula con los bolilleros? No, bueno, la verdad que estamos tranquilos, todavía sabemos que falta para el sorteo, con la cabeza metida en el torneo local, que bueno, que tuvimos un buen arranque de año, de torneo, y tenemos que seguir así, no tenemos que confundirnos, ni apresurarnos, ni nada. Es el día a día, bueno, ahora disfrutando de los días libres que nos dieron, y bueno, ya desde mañana preparar la semana contra Huancayo, que sabemos que va a ser un partido durísimo, no juegue nunca ya, pero me comentaron ya que va a ser muy difícil, así que es bravo, así que bueno, con la cabeza puesta ahí. Bueno, Huancayo no tiene tanta altura, pero no sé por qué los jugadores dicen que sienten más la altura Huancayo que en Cusco, por ejemplo, donde debe ser de repente una cuestión de humedad, o de repente cancha pesada también, no sé, pero la mayoría dice que Huancayo más difícil que jugar en Cusco. Este, ¿y cómo te fue la altura? Bueno, con eso mucho aliento no me das. No, no te doy mucho aliento, de verdad, no te doy mucho aliento. Pero no, pero tampoco es el fin del mundo. Antes las canchas, Giro, las canchas en Perú antes eran unos potreros, unos potreros, te ponían el gras que parecía, te tapaba todos los zapatos. Gras de par que ponían. A propósito, obviamente, ¿no? Pero han mejorado las canchas. No, bueno, con respecto a lo que me preguntaba recién, con la altura, por el momento, bien. No la siento tanto. Sufro mucho más por ahí el calor, jugar con calor. Calor. Pero con la altura, la verdad que me siento bastante bien, bastante bien, la llevo bastante bien. Y bueno, el horario del domingo es, creo que va a ser un lindo horario, así que bueno, esperemos que salga todo bien. Dosificas más, no vas más al ataque de repente, ya las veces que vas son medidas, cubres más tu zona como lateral, como defensor, o es igual como si jugaras en Lima. No, no, igual no es, igual no es. Igual no es. Trato de preocuparme más en la parte defensiva, en estar bien parado, bien ubicado, y de a poco ir agarrando confianza en ataque. Ver cómo me voy sintiendo de aire. Sí me cuesta más pasar eso a vos, al principio más que nada. Entonces, bueno, trato de no pasar los primeros minutos. Obviamente que si el partido te lleva, una jugada te lleva, lo hago. Pero trato de mentalizarme más en la parte defensiva y de a poco ir soltándome en ataque. ¿Cómo así surge la posibilidad de alianza cuando te enteras qué piensas? ¿Llamas a alguien? ¿Tratas de averiguar? ¿El sí era de arranque? ¿O tuviste algunos días para meditarlo? Cuéntanos un poquito ese momento. No, bueno, siempre cuando te sale el rumor o estás hablando con algún equipo, tratás de contactar a alguien, algún amigo conocido o algún argentino que está en ese lugar, para que te dé referencia no solo del equipo, sino también del país, de la ciudad, del día a día, de cómo se vive. No es solamente el equipo o la liga, va más allá, por lo menos es para mí. Por ahí otros priorizan otras cosas. Yo, bueno, me contacté con Federico Flores, fue la primera persona que yo lo conocí, estaba trabajando en San Lorenzo, yo estaba jugando ahí, y se vino a trabajar acá alianza Lima. Entonces, bueno, el primero que me contacté fue con él. Me preguntó si me interesaba venir, que él iba a proponer mi nombre acá, a ver si gustaba, le dije que sí, que me interesaba. Y, bueno, con él fue que charlé primero, me contó cómo era acá la ciudad, el día a día. Después, bueno, cuando empezó a avanzar un poco más, empecé a hablar con Hernán Barco, que compartimos algunas citaciones ahí en la selección. Y, bueno, así se dio. Creo que se dio bastante rápido todo. Cerraba el libro de pase acá, entonces, bueno, también corría con eso. Sí. Pero, bueno, se dio todo, sí, bastante rápido y la verdad que no me arrepiento nada, todo lo contrario. Creo que fue una gran decisión venir acá y, bueno, mejor comienzo. Creo que no pude haber tenido, consagrándome, consagrándonos campeones. La verdad que fue un semestre muy lindo. O sea, resultó mejor de lo que imaginaste. No, uno imagina siempre que va a ser lo correcto, que va a pasar bien y que eso va a dar todo como uno sueña. Pero, bueno, de ahí a que suceda realmente, pueden pasar muchas cosas. Y la verdad que sí, se dio todo lo que imaginaba y hasta mejor. Yo llegué con la idea, con la esperanza de campeonar, porque vengo, sabía que llevaba un equipo grande y, bueno, y requiere eso, por lo menos pelear. Ok. Se dio todo así, llegamos a la final y, bueno, se dio con el campeonato, que, bueno, la final del GAR también era un gran equipo y también hizo cosas para ganarlo. Creo que nosotros hicimos más cosas, pero a veces así todo no se da. Y, bueno, por suerte, gracias a Dios, se nos dio. Así que, bueno, un semestre hermoso. Claro. En el campeonato de la Liga 1 peruana, donde Alianza normalmente no tiene problemas, pero si nos referimos a la Copa Libertadores de América, los números de Alianza son de terror. Y entonces, ahí Gino Peruzzi será el entrevistado por los jugadores, porque tiene más experiencia. Oye, ¿cómo hacemos? Me imagino que tu experiencia en Copa tiene que servir, ¿no? Bueno, esperemos. Esperemos que sirva. Llegué para eso también, para jugar Copa Libertadores. Sabemos, somos conscientes de la realidad, ¿no? De lo que sabemos todos. Pero creo que se armó, bueno, tenemos un gran equipo, un gran plantel. Hay experiencia, hay juventud, hay potencial. Creo que es un combo importante. El que tenemos. Y creo que estamos preparados para pelear, para pelear en la fase de grupo. El objetivo es meternos en octavo. Pero como te decía recién, todavía falta para eso, si no me equivoco, un mes, más o menos. Sí. Tenemos que concentrarnos en el campeonato, que somos Alianza Lima y tenemos que pelear el campeonato peruano todos los años. Y ahora más que nunca, porque a la hora que viene la Copa ya comienzan las rotaciones, se prioriza la Copa, ¿no? Se desprotege un poco el campeonato. Normalmente para Alianza la Copa ha sido un dolor de cabeza y lo he desconcentrado mucho. Entonces tiene que aprovechar estos momentos donde no hay competición internacional. Venga, le estás contento con el plantel. ¿Te gusta el equipo? ¿Te ilusiona? Sí, sí, me ilusiono. Tenemos mucha ilusión. Creo que tenemos plantel, no equipo, sino plantel para pelear tanto este objetivo que te comentaba de la Copa Libertadores, que sería conseguir un octavo de final, como también tampoco descuidar el torneo local, el torneo peruano. Creo que tenemos plantel para pelear estos dos torneos. Claro que sí. Acá Oscar Paz quería hacerte una... Hola, Gino. Un gusto. ¿Cómo estás? Oscar Paz te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te gustó más la alianza del fin de semana contra Cusco que en otros partidos? El hincha ha terminado muy a gusto con el encuentro que hicieron, generando situaciones, con el rifle más participativo, con Reina haciendo sus diabluras por los costados desde el uno contra uno. Fue una victoria redonda de alianza. Perdón, pero no estoy escuchando bien. Se corta mucho. Uy, a ver si por favor nos ayudas JPT con la conexión. Sí, te preguntaba si el alianza del fin de semana contra Cusco te gustó más que el de los partidos anteriores. La sensación del hincha es, jugamos mejor, generamos situaciones, mejoraron varios en ataque, tenemos herramientas y armas arriba para hacer daño. Sí, creo que el partido con Cusco fue el mejor de los que jugamos hasta ahora, sin duda. Creo que fue el partido donde más tuvimos la pelota, donde propusimos en todo momento, donde generamos muchas cantidades de ocasiones de gol. Sí, creo que nos faltó estar más precisos a la hora de definir. Creo que podríamos haber ganado por más goles, por un poco más cómodos. Pero la verdad que me fui muy tranquilo porque lo más importante creo que son generar las situaciones de gol. Después creo que meterla es lo último. Creo que sí, el partido del fin de semana fue el que mejor hicimos hasta ahora. Te sorprendió el Chicho poniendo a Santiago García por izquierda. Ya ha jugado en esa posición, es cierto. Pero para un partido local muchos dicen, oye no, pero de repente Richislavos, qué más ofensivo. Pero se paró bien atrás García con la experiencia que tiene. Pero esa decisión te llamó la atención o ya lo habían chambiado o trabajado en la semana. No, no, sabía que Santi ha jugado muchas veces ahí en esa posición. En los entrenamientos, Chicho en algunos entrenamientos lo puso ahí también. Si bien sabemos que Santi es más central, creo que tiene las condiciones y las características también de un lateral. Cuando sube, sube con criterio, tiene buen pie, buena terminación. Creo que lo puede hacer. Por ahí sí, el físico es más alto, por ahí Richi es más veloz. Pero creo que cualquiera de los dos tiene las condiciones para hacerlo. De hecho, Richi entró también muy bien cuando ingresó. Como te decía, hay un gran plantel, tenemos muchas variantes. Y eso la verdad que está muy bueno. A Chicho también le da, creo que, mucha tranquilidad. Sabe que el que elige va a estar a la altura. Y eso es lo importante. Creo que ahí está la clave para pelear dos torneos, sin duda. ¿Qué tal, Gino? Te saluda Jan Rodríguez. Buenas tardes. Cuando llega Costa al equipo de Alianza Lima, ¿qué te pidió Salas que hicieras con él de repente por La Habana? Teniendo en cuenta que a Costa le encanta ir de la derecha al medio, aparece también para el remate. También lo conocía de nombre o de haberlo visto jugar. Es un gran jugador. Y bueno, cuando te juntás con jugadores así es fácil. Es cuestión de unos entrenamientos, de un poco de charla, de ver cómo se siente cómodo cuando uno hace un movimiento u otro. Y creo que enseguida logramos conectarnos. Creo que nos entendemos y la verdad que para mí es un orgullo jugar al lado de un jugador como Gaby Costa. Pateaste el penal pensado, diste bastantes pasitos cortos. Eso... Andrade, Andrade. ¿Cómo patea los penales Peruzzi? ¿Fierrazo? ¿O los colocas? No, nunca pateé. Nunca pateé. ¿Nunca pateaste? ¿Ni en definición? ¿Mata-mata tampoco? Nunca, nunca, nunca. Pero lo que sí hiciste fue marcar a Neymar en un Vélez Santos que se habló mucho de esa marca, ¿no? Cuéntanos un poquito, realmente, qué te dijo que hablaron porque imagino que te lo han preguntado varias veces en tu país pero sí eres muy recordado por ese Santos Vélez cuando le tocó anular a Neymar en su momento. Sí, sí. No, bueno, nunca me voy a olvidar de esos partidos. Fueron... Yo tenía pocos partidos en primera y bueno, ella era Neymar, ¿no? No Neymar que después fue en el Barcelona Ese era mejor, creo, ¿ah? Santos era mejor. Gino Peruzzi parece que escucha el programa. Esa es la frase. Ese era Neymar, otra cosa de jugador. El Neymar puro. Olvídate. Esencia de jugador. Pero no, hicimos un... Creo que hicimos un gran partido en cuanto al... Todo el equipo. Todo el equipo yo trataba de estar siempre encima y el central, atrás mío, si llevo la pelota larga, llegaba él. Entonces yo jugaba con esa tranquilidad. Le doblábamos siempre la marca. Yo trataba de no dejarlo girar y enseguida el volante derecho, que si no recuerdo mal fue Augusto Fernández. Enseguida también veníamos y lo presionábamos entre los dos. El volante interno también. Entonces hicimos un enorme trabajo que bueno, después terminaron pasando de ello y nos quedamos con mucha roca porque creo que teníamos un gran equipo. Hicimos una gran serie, pero bueno, ahí en los penales nos tocó perder y bueno, pasaron ellos. 2012, ¿no? Sí, es un recuerdo. 2011, 2011. Sí. ¿2011 o...? 2012, 2012. 2012, 2012. ¿Qué te habrá dicho Agareca? A mí me preguntaba siempre, ¿no? Siempre quería preguntar qué te habrá dicho Agareca ante el partido para marcar a Neymar que aún jugando en Sudamérica era lo mejor del mundo, ya considerado. Era un inventor de jugadas. Claro, claro, claro. No, me dio confianza. Como te comentaba recién, yo no tenía... Tenía muy pocos partidos. Yo debuté en noviembre del 2011 y esto, si no me equivoco, fue en marzo o abril del año siguiente y yo no era titular. Era suplente y bueno, por ahí por una... Creo que por una expulsión de Cubero o algo me tocó estar a mí. Sí. Y nada, me dio confianza. Mis compañeros también me dieron muchísima confianza. Yo me sentía muy bien. Con mucha salud, era joven. Y nada, tampoco te pueden decir cómo marcar a eso porque la verdad que no hay... No hay. Creo que no hay un secreto. Sí. Es tratar de que él se levante en un mal día y vos estar en un gran día y nada, tratar de estar lo más cerca posible y seguir la pelota y no los amagues que es un jugador que hace muchísimos amagues y bueno, se dio todo bien. Lástima que no logramos pasar que era lo que queríamos. Ok. Acá nos dicen que en Alianza fijan un tiempo de entrevista y te agradecemos. La última. ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo se adaptó tu familia? Lima, ¿están contentos? Miraflores. Miraflores. Imagino, ¿no? Algunos asaditos por ahí, Miraflores que también hay. ¿Qué tal va? No, muy bien, muy bien. La verdad que la ciudad me encantó. Me encantó. Me encantó. Es muy lindo. Acá está la zona de Miraflores, San Isidro, Barranco. La verdad que me encanta. Buenos Aires es muy lindo, pero no tenemos el mar. El mar, ¿no? El mar. El mar, la verdad que es hermoso y la comida acá es fantástica. Sí, sí. En Argentina, bueno, es la carne, pero acá el resto es riquísimo. Así que la verdad que estoy muy cómodo, muy feliz y, bueno, ojalá que me pueda quedar mucho tiempo más. Pero ceviche todavía no has comido, ¿no? Ya probé ceviche. Sí, sí, pero no me gusta picante. Picante sí que no... Ah, ya. Eso sí que no... Eso se hace con los años, pues, ¿no? Eso ya, el adaptarse a la picazón es con los años, ¿no? Y a las mujeres no les gusta el picante por lo general, ¿no? Eso es, ¿no? Y a nuestro productor tampoco. Siempre lo fastidiamos con eso. Bueno, muchas gracias, Gino. Suerte con Alianza, suerte en la Copa Libertadores, sobre todo que el Perú no tiene camiseta y el Perú espera una buena actuación de cualquier equipo. porque nos va tan mal en la Copa que no tengo para escoger. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que sí. Obvio que vamos a representar a Perú, así que, bueno, ojalá que nos vaya bien para... No solo para el bien de Alianza Lima, sino para el país que creo que Perú es un país muy lindo y tiene muchísimo por crecer, tiene muchísimas cosas hermosas, así que, bueno, ojalá que le vaya muy bien. Listo, muchas gracias. Gino Peruzzi se presentó en exitosa Deportes. ¡Gino Perú! ¡Gino Perú!